Bueno, no sé por qué razón me gusta este rincón de la cocina. Será porque tal vez sea un marco de intimidad, o sea, de apertura de los sentimientos. Hoy no voy a tomar mate porque el tema que vamos a tocar es muy importante transmitirlo y que se enteren por qué es importante. A nosotros los de Latinoamérica, de la patria grande, que formamos este corolario de países con problemas centenarios y que no hemos encontrado las soluciones, porque la verdad que no hemos podido encontrarla por la cantidad de adversidades de toda índole que se nos han presentado a través de nuestra historia, hemos llegado a aprender lo que consideramos que puedan ser algunas soluciones. O sea, de tanto cometer errores y llevarse por delante y para atrás y para adelante los intentos de realmente buscar una transformación. Y ha llegado el momento de que uno tiene que sacar conclusiones. Vamos a seguir otros 100 años más así, subiendo y bajando, cayendo, que vengan dictaduras, que nos bombardeen, que vengan gobiernos de extrema derecha, de ideologías, de nacionalidades extrañas, que realmente tienen proyectos para destruirnos totalmente y quedarse con todo. En fin, hay un montón acervado de preguntas. ¿Y quién es el hermano mayor del continente? Porque podríamos mirar al hermano mayor para que nos envíe un mensaje. Y el hermano mayor del continente es Brasil. Y habla un idioma que la mitad o más de la mitad no le entendemos. Es como si le hubiéramos a la familia nuestra, a nuestro padre, que la autoridad máxima por la representabilidad, hablando otro idioma que los hijos no le entienden, o los hermanos no le entienden. Entonces, eso nos obliga a nosotros, los curiosos, los que no tenemos una base estructural académica, y yo insisto en esto porque esa es la verdad, a buscar desde nuestro punto de vista ¿Quién puede representarnos y por qué? Porque puede, el verdadero, dice, no, sale cualquiera de nuestros países y dice, yo los puedo representar. Acá yo tengo gente muy interesante. Pero, ¿por qué usted cree que es importante? Bueno, porque yo soy inteligente, porque yo tengo mayores cantidades intelectuales, porque tengo mayores premios Nobel, porque son mis jugadores los mejores jugadores de fútbol del mundo. En fin, por lo que sé. Y esa no es la cuestión. Nuestros intereses y nuestra política de intereses se basa en la economía, no se basa en la política. La política, viene un dirigente político y establece un punto de vista que convence a la gente. Hay una gran mayoría que lo apoya, lo vota y después lo apoya y más o menos convive. Pero no tenemos la posibilidad de que podamos hablar de una solución. Solucionamos, en todo caso, un país. Se resuelve un poco, un tiempo. Después vuelve a caer porque... Entonces, ¿quién sería de nuestros hermanos en el continente? Porque estamos hablando del continente porque las soluciones las hemos dado cuenta. Tendrían que haberse dado cuenta, algunos que no lo entienden todavía, que si la solución no nace de la unidad del continente, lo creyeron los europeos antes que nosotros. Los europeos se batieron en guerras durante cientos, miles de años, prácticamente. Y hasta que no entendieron que si la única forma de poder parar ese desastre que cada 10, 15 años se hacían, en una guerra, se unificaron. La Unión Europea, primero, y todas esas cosas. Una asociación política y económica. ¿Tienen más preparación? Sí, no sé, deben tenerlo. Entonces, el tema de América Latina o de Latinoamérica o de la patria grande, por ahí debe pasar la solución. Porque individualmente, y vuelvo a repetirlo, compañeros, amigos, los que lleguen a este espacio, no hay posibilidad de que individualmente un país pueda salir solo. ¿Y quién es el país más importante que puede ayudarnos en este momento? Siglo XXI, mes de diciembre, noviembre, ¿verdad? Diciembre, mañana pasado, del 2023. Brasil no... A pesar de que Brasil es un país de prácticamente primer mundo, el nivel que tiene Brasil económico y poblacional, puede considerarse un país de 200 y pico mil habitantes por toda su industrialización, por toda su inversión y disponibilidad de capitales, por su construcción social, política, por su gobernante, que han tenido algunos muy acertados, pudiera ser. Pero Brasil no... Nosotros los queremos integrar a nosotros o Brasil nos quiere integrar a ellos. No hay un solo brasileño, no hay una colonia de brasileños en ninguno de nuestros países. El brasileño, el brasileño es un... Es un antia parte, desde... Históricamente, desde el tratado del tratado de Tordesillas, hace 250 años o más, no me acuerdo bien cuándo fue. Entonces nosotros ahora sabemos que la única posibilidad de que... No que nos vayamos a rendir a los pies de México, no, para nada. Pero México nos está abriendo las manos, las puertas, nos está abriendo los brazos. Porque México tiene una virtuosidad que no tenemos ninguno nosotros. Una frontera de 3.800 kilómetros, creo que son, de 1.500, no sé. Con el país más poderoso del continente, con otra cultura, con otra visión, con otro potencial, con un poderío monstruoso, que es posiblemente, si no el único, el único, puede ser uno de los países más poderosos de la Tierra. Y por ende tiene una sociedad de consumo y una capacidad intelectual de su desarrollo, pues, de un alto nivel tecnológico y científico. O sea, acá donde estamos ahora nosotros, podrán decir lo que quieran, pero hay que vivir acá para poder saber qué es esto. pero a nosotros nos tiene considerados esta gente de acá como el patio trasero. O sea, a nosotros nunca nos va a lograr, es decir, nunca nosotros vamos a lograr un respeto irrestrito hacia nuestras soberanías, a nuestras ideas políticas, sociales, económicas. No le importa la sensibilidad humana, esta gente, el poder acá se constituye en el negocio, es un país materialista, no su pueblo. Es increíble, esto no lo sabe mucha gente, no norteamérica, no, el pueblo de acá es extraordinario, noble, una gente de primera. Ojalá nosotros tuviéramos la cultura del pueblo en cuanto a relaciones humanas, al humanismo que tiene el pueblo. Pero los poderes que operan dentro de este territorio son los que se han concentrado que vienen trabajando hace miles de años y fundamentalmente desde que se derrotó a Napoleón Bonaparte en Waterloo. De ahí arranca todo. Entonces, nosotros ahora estamos no sabemos qué hacer. O sea, el continente no sabe qué hacer. Que sube la serba derecha, que sube la izquierda, que sube el peronismo, que sube los de ahorita, que sube la izquierda, que caen, suben las izquierdas, caen estrepitosamente, agogadas por el poder financiero. Suben las derechas, carvinan con más desastres, con más deuda, con más entrega. O sea, no le podemos encontrar la cuadratura del círculo. Y tú lo sabes, ustedes lo saben, lo que pasa en toda Latinoamérica. ¿Acaso hay alguno de los países que surge 4, 5, 10 años, 15 años, un poco medio, logra un equilibrio y saca, te cae otra vez? Entonces, entonces ahora, México tiene un proyecto muy bien estructurado por López Obrador. Quizás sea uno de los proyectos más avanzados que se ha conocido en el continente, en lo social, en lo político y en lo económico, por los logros. No te voy a decir que es mejor que Perón, que es mejor que Yatulio Vargas, que es mejor que Chávez, que... No, no te voy a decir eso. Sino por los resultados que México tiene. Ahora bien, acá está funcionando en este momento un gobierno que apenas en 5 años ha cambiado el panorama, la cara de México. y está incorporando está incorporando a 100 millones de habitantes que estaban marginados. Acá había 100 millones que estaban fuera del sistema y había unos 20 millones que estaban en una situación más o menos regular y algunos muy bien. Entonces, el milagro que está operando Andrés Manuel López Obrador en este país y que nos está mandando mensajes que los nuestros no entienden porque son políticos improvisados. O sea, no han... no conocen a sus pueblos incluso y a veces cuando asumen el poder están en contra de su propio pueblo. Entonces, esos países nuestros que somos nosotros en general ustedes y hoy millones más tienen que saber por qué México nos conviene a nosotros. Porque si ustedes no saben por qué nos conviene pues nunca van a estar de acuerdo con que hablemos de continentalismo, de que hablemos de la patria grande, que deje de ser un relato que deje de ser un relato para muchachos que tienen una cámara y un micrófono y dicen ¡una patria grande! Pero no saben realmente porque la patria grande hay que conocerla, la patria grande hay que caminarla, hay que tomar su agua, comer sus comidas, dormir en sus hamacas, saber de su pobreza, saber de sus culturas milenarias. Acá en este continente hay culturas sobre todo en México milenarias que han sido borradas para el conocimiento comparadas con las culturas egipcias, con las culturas ancestrales de la antigüedad. Entonces todas esas cosas nosotros no las conocemos porque nadie habla por nosotros. Los que hablan en nombre de nosotros están defendiendo otros intereses. Ahora bien, el problema el problema que yo visualizo y que quiero de esto hablar es que México ahora está en un cambio de gobierno. O sea, se supone que va a seguir acabo de oír a López Obrador que va a dejar varios proyectos en marcha y que la cuarta transformación no va a surgir con una sorpresa para nadie. La oposición está envanecida, está encabrolada porque no tiene cómo encontrarle una alternativa y mucho menos una posibilidad de llegar al gobierno. Pero tampoco hay que descartar un milley porque de todas maneras eso no es un problema nuestro. Ahora hay un cambio de riesgo de gobierno y nos estamos observando y estamos interesados en México porque México significa para nosotros la salvación de una idea que es el conjunto de nuestras necesidades para que formemos una fuerza. Y este llegó a un nuevo gobierno ahora Claudia Seiman una mujer una profesional de excelencia es posible que sea casi insegura la futura presidencia y acaba de conformar un previsible equipo de gobierno un equipo de gobierno que será el que tome el recambio para continuar con la gigantesca ciclópea ciclópea obra de López Obrador. Entonces ¿quién es Claudia Seiman? ¿Conocen ustedes algo de ella y de su proyecto político? y no no se sabe ni cómo llegó ahí. Entonces la propuesta nuestra es que México va a ser para nosotros en el futuro una 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 atalaya una base de sustento para lograr los objetivos del sueño realmente de la patria grande donde se va a poder empezar a construir un futuro cierto y vamos a integrar o se va a integrar esos 400 millones de habitantes marginados ahora en la pobreza en la miseria en el vicio en la inseguridad en la falta de salud la falta de educación en fin todos los demonios de males amontonados sobre 400 millones de habitantes mientras hay un país en el mismo continente potencialmente enorme con enormes riquezas este nuevo gobierno que va a aparecer en México nosotros quisiéramos conocerlo más estoy seguro que en todo el continente quisieran saber qué va a pasar en México que le va tan bien a México que va a ser el principal socio de los Estados Unidos un socio que de envidia en el mundo entero ser socio y sobre todo el primer socio de Estados Unidos entonces quiere decir que tenemos un montón de interrogantes que nadie toca que nadie lo explica que nadie conoce allá donde estamos hablando de que van a suceder las grandes cosas de los grandes acontecimientos del futuro por la enorme riqueza que posee Latinoamérica entonces viene un gobierno nuevo en México y nosotros con mucha humildad y con mucho esfuerzo y sacrificio estamos sobre el terreno operando con las más escasas de las posibilidades de incluso ser escuchados pero no por eso dejamos de cejar en nuestras luchas en nuestros intenciones en nuestros ideales en nuestros sueños de locura y yo quería hoy hablarte de esto porque nosotros tenemos que ofrecer argumentos para ser útiles o sea que queremos hacer nosotros salvarnos 4 o 5 o 10 o 100 porque a México le va bien o queremos plegarnos a un proyecto que coincide plenamente con los grandes proyectos que ha habido desde Bolívar Martí Morazán los grandes iniciados Juárez Madero los grandes iniciados Sergio Vargas Juan Domingo Perón o sea los grandes iniciados todos sus proyectos fueron siempre abortados conoce la historia y todos los grandes proyectos o los grandes sueños fueron abortados porque carecimos de fuerza para sostenerlo y para llegarle a los pueblos ahora México viene un cambio nosotros queremos cambiar junto a México por eso estamos haciendo este trabajo y yo no descarto escuchen bien la posibilidad de que a través de este modesto espacio nuestro escuchen bien porque este es un riesgo que estoy tomando un compromiso frente a quien sabe cuantos escuchan que dirán este viejo está loco y otros que dirán con admiración que audacia tiene este viejo para proponer lo que está proponiendo y no tiene temor a la vergüenza y al escarnio que puedas recibir a cambio para qué voy a tener duda a mí no me cabe ninguna duda que nosotros vamos a lograr el sueño de la patria grande en serio entonces le ofrecemos o queremos modestamente ponerle el hombro para este nuevo proyecto que va a empezar dentro de un año en México porque tenemos cifradas esperanzas que desde México van a surgir no las soluciones sino las ideas y las posibilidades para integrar el continente y nos gustaría y lo vamos a lograr seguramente que la gente que va a formar parte del nuevo gobierno pase por este canal y nos hable de lo que piensan en relación a Latinoamérica y a nosotros y yo voy a tratar de ya empezar a hablar con la gente que ya tenemos contacto afortunadamente nuestro trabajo pues ha creado ya líneas caminos para que esta gente se manifieste para que nos diga cómo podemos integrarnos o sea sumarnos a esta gran familia que estamos nosotros ahora comenzando a conformar yo quería hoy hacerte este video porque con mucho esfuerzo como te dije y lo saben ustedes todos pues estamos tratando de transmitir desde nuestro modesta intelecto esta modesta capacidad de comunicar el deseo queremos que la gente que va a ser parte de este proyecto que siga López Obrador pues nos diga cómo podemos hacer para estar más cerca más juntos y poder colaborar porque si nosotros nos asociamos en todo el continente cuatrocientos y tantos millones con México juntos no no que tenga la duda de que los mexicanos no esa puerilidad de infantilismo no cabe en nuestra mentalidad somos hermanos tenemos un mismo idioma una misma idiosincrasia los mismos problemas las mismas marginaciones las mismas limitaciones y la misma mayor pobreza cada uno de nosotros entonces las posibilidades para que la gente que va a continuar el proyecto después de Andrés Manuel López Obrador seguramente lo van a escuchar en este espacio y yo quería traerles esa noticia de locura de atrevimiento porque hay que ser atrevido a veces y hay que ser no hay que tener dudas en lo que estamos haciendo así que les paso la noticia vamos a seguir trabajando en esto y nosotros queremos saber quién sigue México quiénes son cuál es la idea del proyecto de seguir con este gran proyecto de la cuarta transformación y entonces empiezan a desfilar la figura de los grandes los vamos a pasar y caramba tanto que lucharon estos próceres en todo el continente los que nosotros admiramos y los que han sido denotados desnotados por por poderes hegemónicos que tienen intereses y su defensa a hacerlo así que hoy que estamos en la mitad de la semana te traigo este mensaje y no te pido que me acompañes me estás acompañando pero ahora falta que los compañeros los hermanos mexicanos los que van a tomar el relevo pues nos hagan la varona como dicen en México la gauchada como dicen en Argentina que nos cuenten que nos cuenten estamos ansiosos por saber qué van a hacer y cómo van a hacer y cómo van a seguir negociando con Estados Unidos y cómo van a hacer todo lo que van a hacer y qué debemos nosotros apoyarlos para en qué momento lograr esa unidad continental que será cuestión de acordar y acordar y acordar coincidencias quería comentarte por eso te mando un gran abrazo y sé que estamos juntos en una epopeya en un sueño pero lo vamos a lograr seguramente